Ese círculo que pende de un hilo, es muy especial porque es igual que la confianza que es frágil y solo con el tiempo se irá siendo más fuerte. Ahora que todos, todos creemos en ti, tienes que venir a las reuniones, conocer a los miembros de esta organización, pero lo más importante, ayudarles a resolver los problemas que no les permiten explotar su potencial. Yo ya recorrí el camino al éxito, lo conozco y quiero lo mismo para todos. Gracias, papá. No te voy a defraudar. Muchas felicidades, hermano. Estoy seguro que nos quieres dedicar unas palabras. Jorge, no. No, papá. ¿Estás de acuerdo que es momento de escuchar en qué quiere que lo ayudemos? Ve cuántos somos. Estoy seguro que todos queremos conocer lo que quieres encontrar aquí, hermano. ¿Sí, Raúl? Sí, Raúl. Queremos felicarte. Con tu permiso, Enrique. Estoy seguro que para Raúl han sido demasiadas emociones. El compromiso de venir con nosotros es suficiente por esta noche. ¿Verdad, Raúl? Sí. No les voy a fallar. ¿Hola? Oye, ¿no te gustaría saludar otra vez a Enrique? Sí. Bueno, pues hay que decirle a mi mamá que le llame. Va, va. Deberíamos de verlo de nuevo. A lo mejor, pues, así puedo conocer a su hijo. Yo ni lo conozco. Bueno, tú saludas a Enrique y ya. ¿Está bien? Está bien. Tengo una idea. ¿Qué? ¿Y si yo te ayudo a conocer a su hijo? Va. Va. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, Julia. Qué bueno que estás aquí entre nosotros. Felicidades. ¿Qué te pareció todo? Bien. Sí. Cuando me uní a la organización, salía muy inspirada siempre que te escuchaba. Ahora que ya voy a estar viviendo aquí, no me voy a perder ni un solo evento. Estamos por empezar la ceremonia para recibir a nuestros nuevos miembros. Así que voy por ellos. ¿Te pareces mucho a tu papá? Están igual de guapos. Los dejo. No tardan. Entonces, ¿y te vas a quedar? No te vas a librar de mí tan fácil. ¿Y quién te dijo que quería eso? Tú me motivas siempre a querer más. A lograr más. Y ahora que voy a estar más cerca, quiero ser la mujer que más lejos haya llegado en la organización. Quiero ganar una policera como la tuya. De oro. Estoy hablando en serio. Tú siempre dices que la ambición rompe con cualquier límite. Eso es lo que quiero, Enrique. Romper todos mis límites contigo. Ay, tía. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero ya no quiero ni puedo seguir viviendo con miedos. Ay, mi amor. Es que no tienes nada que temer. Ese hombre solo te ha demostrado cosas buenas. Mira, tú has sufrido mucho, pero la vida también te está recompensando. Ay, ya te tocaba, mi amor. Con todo lo que has pasado. Y mira, en un tiempo cuando estés feliz y en otra situación completamente diferente a la que tienes ahora, te vas a acordar de esta plática. Y te voy a decir que habrá valido la pena que te arriesgaras. Ay, ojalá, tía, ojalá. No lo dudo ni tantito, hija. Mira, una persona como Enrique es de los que llega una vez en la vida. Lo sé. Y yo lo único que quiero es darme la oportunidad de ser feliz otra vez. Y lo vas a hacer, hija. Lo vas a hacer. Pero ya lo verás. Todos se forman así para verse de frente. Y que los nuevos vean a toda la gente que es parte de la organización. Así como los estamos aceptando, los vamos a estar vigilando. ¿Vigilando? Aquí está la gente más poderosa del país. Estamos en un círculo de confianza. Para que todos podamos enfrentar nuestros miedos, apoyarnos y protegernos, tenemos que saber que aquí es un lugar seguro. Bienvenidos. Adrián, Joel. Sean bienvenidos. Los felicito. Se han convertido en parte de este selecto grupo. Durante años, la gente que está afuera se preguntan qué es lo que deben hacer para tener más dinero, para ser más exitosos, para tener más poder, para alcanzar la vida que siempre soñó. Creen que hay secretos o un camino fácil. Pero lo único que existe, que fue lo que a mí me colocó donde estoy, son los cuatro pilares que mantienen esta organización. Buscar. Eso nos da hambre. Hambre por conocer más. Ambición. Es lo único que nos permite romper los límites que nosotros mismos nos ponemos. Éxito. Como el único fin válido. Y por último, la libertad. Si seguimos los tres primeros pasos, algún día encontraremos la verdadera libertad. Gerardo. Estas pulseras representan el inicio de su camino. Son frágiles porque sólo con sus acciones se van a poder ganar nuestro reconocimiento poco a poco. Esto representa un círculo, un lugar de protección, de seguridad. Bienvenidos a Un Mundo Nuevo. Ma, ya vamos a cenar. Sí, mi amor. ¿Ya terminaste tu tarea? Sí. Bueno, entonces la revisamos cuando termines de cenar. Ok, ma. Tengo muchísima hambre. Ay, pues ya está listo. Siéntate. Oye, ma. Pero antes de cenarle, ¿podemos marcar a Enrique? ¿Sí? Hermanito, ¿tomo? No, gracias. Pensé que con este cambio también le perderías el miedo al alcohol. Salud. Ya. Gracias. No, no, a ver, a ver, a ver. ¿Qué carácter? Espérate. ¿Qué quieres? Decirte que me da mucho gusto que estés aquí. Ya, ya, deja de mentirme. Estoy diciendo la verdad. Me quisiste poner un ridículo enfrente de todos. Por supuesto que no. A ver, pensé que ya con tu pulsera nueva ibas a estar más seguro, pero ya veo que no. Creí que estabas de mi lado. Supongo que sólo es cuestión de tiempo para que tú solito te metas en pie. Ya, ya. Entendí que no me quieres aquí. A ver, ¿qué pretendes ganar por este juego del hijo obediente? Odias a mi papá. ¿Y ahora quieres estar pegado a él? Dime por qué. ¿Te dijo algo de ponerte a prueba? ¿De qué hablas? Estás loco. Fíjate cómo me hablas. A mí no me importa. Tiene la cara aquí delante de todo el mundo. Ey, 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 por favor. Este no es el lugar para que se estén peleando ahí. No, yo ya me iba. No, no te puedo decir. Lo hemos terminado. Solo voy a conocer el lugar. Ah, sí. Beatriz, qué gusto escucharte. Hola, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Señor De Martino. Ay, creo que estás ocupado. Para ustedes nunca. Dime, Beatriz, te escucho. Ay, la verdad no te quiero quitar mucho tu tiempo. Pero Juanito te manda a saludar y está preguntando que cómo estás. Muy bien. ¿Puedo saludarlo? Sí, sí, claro. Hola, Enrique. ¿Cuándo vienes a jugar conmigo? Yo creo que pronto, Juan, porque yo también tengo ganas de ir a jugar contigo. ¿Te parece si me pongo de acuerdo con tu mamá? Bah, pero conte, ¿eh? Te paso a mi mamá. Listo, ma. Se va a poner de acuerdo contigo. Bueno. Ay, Enrique, discúlpame. Qué pena. Era todo. De verdad, discúlpame por interrumpirte. Quiero que te acuerdes, Beatriz, que tú nunca interrumpes. Y por favor, llámame las veces que quieras a la hora que sea. Está bien. Eh, ¿te parece si te llamo mañana? Sí, por supuesto. Que tengas buena noche, que descanses. Igualmente. ¡Gracias!